Domingo quince de noviembre, Esmeraldas. Un grupo de ciudadanos bailan en plena vía pública. Son más de veinte en un mismo espacio sin respetar el distanciamiento social y es precisamente esa preocupación por la propagación de la COVID-19. Enseguida interviene la policía para dispersarlos a pesar de la molestia de quienes están festejando. Cuenca. En el mercado de mariscos las actividades ya son normales. La mascarilla para ellos ya no es indispensable. Comer en la calle es habitual y las aglomeraciones dejaron de evitarse. Loja, siete uno de la mañana y la indisciplina se apodera de quienes al parecer ya se sienten confiados por el virus. Pero si estas aglomeraciones les sorprenden, mire esta. En San Lorenzo la policía clausuró una fiesta ilegal con casi cien personas donde no usaban mascarilla. No había distanciamiento social y medidas de bioseguridad menos. Mientras que en Ambato el mercado mayorista es el principal foco de concentración. Pero ¿cuántas aglomeraciones se registraron en el país desde que empezó la emergencia sanitaria? Y aglomeraciones para darles el dato nacional, ochenta y siete mil ciento treinta y cuatro. Y tan solo a medio mes de noviembre ya tenemos doce mil novecientas treinta y tres. Y en cuanto a las fiestas, el director del ECU nueve uno uno, Juan Zapata, nos comenta. Veintiséis mil seiscientos veinticinco hasta el momento. Respecto a los libadores, a nivel nacional son doscientos veinticuatro mil quinientos setenta y tres indisciplinados. La autoridad además indica que hay una tendencia de incremento, pero sostiene que también es responsabilidad ciudadana. Ahora que se exhorta a las organizaciones políticas a evitar aglomeraciones. En diecisiete eventos de inscripción estuvimos cinco mil cuarenta personas, es como llenar un coliseo. Pedidos, solicitudes que se le hace a la ciudadanía a evitar las concentraciones. Cuando Ecuador registra ciento ochenta mil seiscientos setenta y seis casos confirmados de COVID a escala nacional, con trece mil dieciséis fallecidos, entre confirmados y probables. Informo. Marilín Jaramillo.